Los apagones en Ecuador continuarán también la próxima semana, así lo informó en una rueda de prensa esta mañana el ministro de Energía, Antonio González. Hoy día publicamos los que rigen de lunes a domingo de la semana siguiente. En Quito, por la emergencia de los incendios, se suspendieron los cortes de energía programados desde el martes hasta las 18 horas de hoy. El fuego ya está controlado y ahora a partir de las seis de la tarde entra en los razonamientos ya planificados que terminan el domingo y después aplica el nuevo alimento. González precisó que en algunos sitios hay más de 10 horas de razonamiento, se trata de las zonas industriales. Se prevén ajustes en los horarios de lugares residenciales, los cuales mantienen apagones en franjas, que suman más de ocho horas. Ante las denuncias ciudadanas por incumplimiento en los horarios de cortes, el ministro anunció que se habilitó un correo electrónico para receptar denuncias ciudadanas. El correo es recorteshorarios.energíayminas.gov.es Por eso estamos también abriendo ahora ese email, para en el caso de que no se cumpla, yo le digo cuatro horas y usted ve que cinco, nos informe para nosotros ir puntualmente a esa alimentadora, a esa subestación. Los horarios de razonamiento a escala nacional pueden ser revisados en el link www.recursosyenergia.gov.es slash programación racionamientos guión medio de energía por guión medio distribuidora 2 slash. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.